Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, Scuderia Ferrari espera luchar por los primeros lugares bastante pronto y bueno, luego del evidente paso adelante que dieron en 2021 con su máquina SF21 el monegasco Charles Leclerc, o sea el piloto líder de Scuderia Ferrari, piensa que el siguiente paso debería hacer regresar a la pelea por los triunfos y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, si hay que recordar lo que sucedió la anterior temporada en Scuderia Ferrari y si se compara con el inicio de este nuevo año 2021 nada, muy poco tiene que ver, el equipo con cuartel general domiciliado Maranello consiguió darle la vuelta a la tortilla y ya piensa en regresar a las posiciones de cabeza con la nueva dupla de pilotos formada por el español Orión de Madrid, Carlos Sainz Jr. y el monegasco Charles Leclerc Ferrari parece haber encontrado una buena base a partir de la cual trabajar con eficacia, tranquilidad y buena armonía todo un privilegio para un equipo que durante los años recientes vivió momentos bastante convulsos a nivel interno bueno, en declaraciones para la mismísima página web oficial de la Fórmula 1 Charles Leclerc, el piloto monegasco, se mostró bastante contento con la nueva entre comillas Ferrari y esto fue lo que él dijo, creo que el equipo hizo un excelente trabajo una vez aceptado el hecho de que dimos un paso atrás en 2020 hemos trabajado de la mejor manera posible y creo que desde entonces podemos ver que el equipo ha ido dando pasos en la dirección correcta bueno, ver el paso adelante que dieron durante esta actual temporada 2021 es sin duda una gran noticia para todos dentro de Scuderia Ferrari y esto fue lo que se dijo, nuestros resultados y nuestro rendimiento demuestra que todo el trabajo que la gente ha hecho en la fábrica Maranelo así como también en la pista está dando sus frutos bueno, por último el corredor monegasco vio los objetivos del conjunto rojo y reconoció que lo que realmente le gustaría es empezar a luchar contra los mejores equipos de la categoría por triunfos y podios de manera constante y esto fue lo que él dijo aún queda un largo camino por recorrer, pero tenemos claro que queremos luchar por las primeras posiciones muy pronto y creo que la forma en que estamos trabajando es la correcta estamos haciendo un buen trabajo como equipo, queremos seguir así y con esto me despido, adiós, comifara, chao y con esto, adiós, comifara, chao